Juegos Panamericanos y la presentación en Taekwondo de nuestro compatriota Federico González que enfrentó al brasileño Enrique Precioso en octavo de final en categoría menos de 68 kilos. La competencia que fue a tres rounds de dos minutos cada uno, fue dominada por el norteño finalmente por un marcador de 4 a 1. Luego de empatar 0 a 0 en el primero, ganar 3 a 0 en el segundo y empatar 1 a 1 en el tercero. Dos puntos por ataque y dos por penal, los puntos ganados por Precioso. El uruguayo sumó la unidad por ataque. Más allá de esta derrota, Federico González debía esperar que su vencedor llegara a la final para acceder al repechaje por la medalla de bronce. Pero esto no ocurrió porque Precioso cayó ante el canadiense Maxine Potvin. En tanto, Dana Poggio, otra de nuestras competidoras, no dio con el peso en su categoría que era menos de 57 kilos y quedó descalificada.